muchachos bienvenido una vez más a mi canal, le hago otro vídeo más, ya tengo más chavos, tengo más cosas descargas, el carro corre bandante bien, le voy a explicarle por aquí, en conducción libre, en conducción libre que es esto, me meto a petersburgo, san petersburgo, ahí siempre se pasan cuadrando en recta y baja casi 22, un poquito más, le voy a enseñarle también las piezas, las piezas y más que mi carro, lo hice como el de fan de furia, en fan de furia hay uno que es verde, me hiciste y lancer que es verde y lo hice igualito a él, casi igual, lo único que cambia es, yo creo que la línea un poco y las palabras chinas, eso es lo que cambia, el color es casi igual, el sport es casi igual, no sé si lo de arriba es casi igual, no lo he visto, el frente no sé si es igual, pero casi igual, y las luces de abajo es igualito y los cristales, le voy a ponerle en esquina de la derecha una foto del carro y le tengo otra sorpresa más, le tengo, le tengo el carro, el carro de Toretto, este es de fan de furia 4 y se ve bastante bien, lo hice yo me invito y le voy a dejarle una foto también en la derecha para que vea el carro y vea como quedó, que es casi lo mismo, algunos carros puede ser que no hayan para ponerle los stickers, invéntese algo que es bastante bueno, pero el juego es basado a fan de furio, si ve, si usted ha visto fan de furio, sal de cuenta que el juego es basado a fan de furio, pues vamos, vamos a correr el lancer, que aquel día no tenía piezas buenas, le voy a enseñar por aquí las piezas, le voy a enseñarle a las piezas y cómo se deben usar las piezas y reparar, este de acá arriba, que es de un matico y acerto, siempre manténgalo cuando se vacíe, llénalo para que el carro corra bastante bien, y no sé, no sé, si esto es para que se barre, no se va que carajo, pero esto, esto funciona mucho para que corra bien, y por aquí le enseño, por ahí le voy a enseñarle también una cosa que es esta, la pieza verde, la pieza verde es de colección, colección yo creo que es de colección, por aquí, si de colección, de colección son cuatro, que son pescarros, son cuatro y tengo una, me salió una, eso es bastante bueno, le voy por aquí a mostrarle más, pues estas piezas son las legendarias, si le pongo esta, me sube bastante de clase B, que lo voy acá arriba, a ver si lo vio en la clase B acá arriba, que me subí bastante, iba a correr demasiado, pero el carro se me calienta demasiado, si le pongo esta, me baja la clase B, me baja de correr, pero tengo bastante de, para que se enfríe, pero con esta corre un montón, pero se calienta rápido, para que usted extienda también la parte de ponerle las piezas, tengo tantas piezas legendarias, que ahorita le voy a someterle al evento de bomba, a las carreras de bomba, lo voy a someter ahorita, para comprar este, y también voy a, voy a plomear también el, el chevrolet rojo, también lo voy a plomear, le voy a comprarle por lo menos dos piecitas o tres, y estas son piezas raras, que esto también tiene que saber que le voy a ponerle aquí no, o no, no es esto, vamos a ver, si yo cambié esto, me baja algo, no, no baja nada, la puse a esa para que tenga más de, mas de guía eh, pero me baja de un segundo, de un segundo, de un segundo, me baja más de nitro vamos por aquí si usted me ve por ahí corriendo algo pues yo soy el vengador subo video cuando puedo a mi canal que este juego me encantó bastante y vamos a correr vamos a ver si hay gente una cosa cuando me pongo a correr se desactiva automáticamente el audio de hablarle, voy a testearle lo que está pasando y lo que voy a correr en la sala, pues siempre se me va vamos a ver donde entré vamos a salir más de esta parte otra cosa me está pendeja aquí me está pendeja aquí me está pendeja aquí me está pendeja aquí no y me está pendeja aquí Here we go 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 Here we go